Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Andrea Espinosa de Sweetimi y el día de hoy hay sorpresa, resulta que hay receta de pan, hace rato no hacíamos una receta de pan y esta es una de mis recetas favoritas porque primero, supremamente fácil de hacer, no se van a confundir, va a ser la receta más fácil que hayan hecho en su vida y segundo, estoy casi que completamente segura de que la mayoría de ustedes tienen todos los ingredientes que necesitan en su alacena, así que no tienen que salir a comprar absolutamente nada, vamos a hacer unos deliciosos pancitos de maíz espectaculares, perfectos para acompañar cualquier comida para comérselos solitos, que tal un pancito de maíz recién salido del horno con mantequilla encima, mejor dicho no me tienten, no me tienten, pero antes de irnos a la receta por favor dale like a este vídeo si te gustó, también suscríbete por aquí abajito y déjame tus comentarios y dale click a la campanita para que te notifique cada vez que publique un nuevo vídeo, recuerda que esto es algo pequeñito para ti pero que a mí como canal me ayuda muchísimo, así que sin más preámbulos, vamos para la receta. Lo primero que vamos a utilizar son 290 gramos de agua tibia y si, en esta receta vamos a pesar todos nuestros ingredientes para que sea súper exacta, vamos a agregar también 50 gramos de azúcar y a revolver, vamos a agregar también 12 gramos de levadura activa seca, revolvemos y dejamos a un lado hasta que quede espumosita y se sienta ese olor a levadura que tanto nos encanta y ahora vamos a nuestros ingredientes secos, tenemos 375 gramos de harina, harina normal de trigo común y corriente y como esta es una receta sin batidora vamos a hacerlo todo directamente en nuestro mesón, también vamos a agregar 125 gramos de harina de maíz, en este caso yo utilicé amarilla pero tú utiliza la que tengas en tu casa, si solo tienes blanca no hay ningún problema y vamos a revolver esto muy bien con nuestras manos, lo que estoy haciendo aquí es una pequeña estructura que nos va a ayudar a mezclar todos nuestros ingredientes húmedos así que debemos compactar un poco la harina y luego hacer con nuestros dedos un huequito en la mitad que quede como una especie de pocito de volcancito y asegurándonos siempre de que los lados estén muy bien contenidos para que no se nos vaya a salir nada de nuestro líquido eso sí, si ustedes dicen Andrea que pocito ni que pocito yo no me voy a poner a hacer eso, no se preocupen pueden hacerlo directamente en el bowl, revolverlo bien y luego al momento de amasarlo lo pasamos al mesón y llegó el momento de agregar la sal, recuerden la sal y la levadura no son buenas amigas, así que no las juntemos desde el principio, vamos a agregar todo por fuera de nuestro pocito y así el contacto va a ser de a poquito sino del totazo, como pueden ver nuestra levadura ya está activa y está hermosa pero falta otro pasito, tengo por aquí 35 gramos de mantequilla derretida la cual voy a juntar con nuestra mezcla de levadura, agua y azúcar solamente revolvemos un poquito y están listos todos los ingredientes para integrarse y bueno, la técnica es la siguiente vamos a agregar unos 2 tercios de nuestros ingredientes líquidos a nuestro pocito y vamos a empezar a unir, yo lo hago primero con un tenedor y luego con mis manos y cuando obtenemos una textura más o menos así podemos ir agregando el resto de nuestros ingredientes líquidos y seguir revolviendo muy bien en este punto pueden seguir con sus manos o con una paletica como esta ayudarse para integrar toda nuestra mezcla esta clase de paletica son supremamente útiles la consiguen en cualquier sitio de repostería y son baratísimas esta me costó como 3.500 pesos así que no hay excusa y nos va a ayudar muchísimo pero bueno, quería mostrarles esta técnica pero yo voy a seguir con mis manos cuando nuestra masa ha absorbido todos los ingredientes húmedos y ha tomado forma es momento del amasado y les voy a dar un consejo agarren su par favorito de audífonos pongan su lista favorita de música y relájense porque vamos a estar aquí de 15 a 20 minutos como mínimo ya que tenemos que desarrollar muy bien ese gluten y debemos conseguir una bolita suavecita y muy homogénea este va a ser todo el ejercicio que necesitan para quemar esos pancitos que se coman más tarde y ahora quiero mostrarles mi técnica de amasado siempre vamos a utilizar esta parte de nuestras manos vamos a hacer presión hacia abajo arrastre y luego con la punta de los dedos vamos a traerlo hacia nosotros este movimiento va a ayudar a desarrollar el gluten y a integrar todo supremamente bien así que sigamos en nuestra labor todavía nos falta bastante de amasado recuerda, si te cansas de manos siempre puedes cambiar o si no, puedes hacerlo con la técnica a dos manos de esa manera te quedará mucho más fácil y el cansancio será uniforme y cuando nuestra bolita de masa se vea así mucho más uniforme y lo que de pronto vemos por ahí como unas pequitas es la harina de maíz pero si lo hundes bien te das cuenta de que presenta cierta resistencia y se devuelve un poquito eso quiere decir que el gluten ya está activo y llegó el momento de dejar descansar nuestra masa para que se eleve, quede esponjosita y deliciosa así que vamos a agarrar un bowl cualquiera donde te quepa tu masa y que tenga espacio para crecer vamos a agregar un poquito de aceite y a esparcirlo por todos lados para que la masa quede muy bien aceitadita debemos tapar nuestra masa para que así descanse mucho mejor arropadita y calientita y esto puede ser con un trapito húmedo o con papel plástico vamos a dejarla en un lugar en el que no haya corrientes de aire en lo posible que sea un lugar calientito de tu cocina y debe descansar por una hora o hasta que doble su tamaño y después de una hora este es el resultado que tal esta belleza de masa por dios y llega mi parte favorita desgasificar la masa así que aquí libera todas tus tensiones en un puño certero vamos a sacar nuestra masa del bowl y a darle una mini amasadita muy pequeñita solamente como para verificar que no nos quede ninguna clase de burbujas por ahí volando yo quiero unos pancitos uniformes por eso agarro mi gramera y voy a pesar cada uno de los pancitos les recomiendo siempre que tengan una gramera a la mano en su casa debido a que muchas de las recetas utilizan pesos exactos y esto nos va a ayudar muchísimo además son súper económicas en este caso mis panes tendrán 100 gramos me parece que esta es una porción perfecta por persona pero tú puedes hacerlo del tamaño y del peso que tú desees cuando ya tenemos porcionada nuestra masa vamos a proceder al armado de cada uno de nuestros pancitos así que lo que hago de nuevo es darle una pequeña amasadita a cada uno y luego voy a proceder a hacer los bolita entonces primero lo tomo entre mis manos y con la parte interna de mis manos voy a pinchar la parte de abajo de esa manera me va a permitir hacer una bolita pero luego vamos a perfeccionar más esa bolita en nuestro mesón ahora vamos a agarrar nuestra mano a ponerla alrededor de nuestra bolita y a hacer movimientos circulares que generen una fricción con nuestro mesón esto va a permitir hacer una bolita casi perfecta y que esa pequeña costurita que hay por debajo no se nos vaya a deshacer en el momento del armado vamos a hacer esto con cada una de nuestras porciones de masa vamos a ver y ahora sí la forma final de nuestros pancitos si ustedes quieren los pueden dejar así redonditos tal cual y como están pero el pancito tradicional de maíz es gordito en el centro y termina en puntita en cada uno de sus dos extremos así que simplemente debemos de hacer una presión con nuestras manos más que todo a las esquinas para que nos dé esta forma como de kibe más o menos y una vez más vamos a repetir esta operación con cada uno de nuestros pancitos vamos a repetir vamos a repetir vamos a repetir y en este momento ya podemos proceder al segundo elevado así que vamos a agarrar la bandeja en la cual vamos a hornearlos y vamos a ponerle suficiente harina no es necesaria demasiada pero no agreguen muy poquita ya que esto va a prevenir que nuestros pancitos se nos peguen a la bandeja recuerden que este es un segundo elevado por lo cual van a crecer nuestros panes no los pongan muy juntos porque si no se nos van a pegar unos con otros así que yo propongo entre unos 10 y 15 centímetros entre uno y otro y ahora es momento de hacerles unas marquitas agarren un cuchillo bastante afilado y vamos a hacer unas marcas yo hago tres por pancito, tú puedes hacer las que tú quieras como ves son movimientos bien rápidos nunca, nunca, nunca vayas a cerrucharlo porque se nos va a dañar la textura del pan simplemente un movimiento rápido y certero será suficiente cuando ya estén todas las marcas hechas en nuestros pancitos vamos a proceder a agregar un poquito más de harina de trigo por encima de los panes así como también harina de maíz vamos a agregar las dos harinas por encima y esto dará ese toque particular que tiene el pan de maíz colombiano y cuando todos tengan su porción de harina por encima deben ir a descansar por aproximadamente unos 45 minutos para que así se eleven, queden esponjocitos y listos para el horno y así se ven nuestros panes ya levados como ves hay unos un poquito feitos pero no te preocupes eso quiere decir que al momento de hacer la bolita no se hizo con la suficiente presión pero eso demuestra lo artesanales que son nuestros pancitos están listos entonces para ir a un horno a 375 grados Fahrenheit por 15 minutos y después de 15 minutos en el horno este es el resultado ¡ah! ¿qué tal esa belleza de pancitos? para que se enfríen es muy importante utilizar una rejilla puede ser como estas que son rejillas de enfriamiento especialmente diseñadas para eso o si no la tienes puedes utilizar tu bandeja de horno ya que los hornos casi siempre vienen con una bandeja y una parrilla simplemente pon tu parrilla encima de tu bandeja y listo ahí tienes tu propia rejilla de enfriamiento con todo lo que tienes en tu casa y es que si ustedes pudieran oler estos pancitos mejor dicho se les hace agua la boca voy a dejarlos enfriar un poquito para poder cortarlos y mostrarles el interior y ustedes saben como soy de impaciente así que no me aguanté hasta que se enfriaran por completo los dejé descansar solamente unos 10 minutos lo suficiente para poder manipularlos con mis manos pero miren esta belleza de pancito es que son espectaculares no solamente huelen deliciosos sino que son divinos como ven ha desarrollado una muy buena corteza por delante y por debajo sacudanle la harina que les sobre y estarán listos para comer así que vamos a agarrar una tablita y a cortarlo siempre 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 con cuchillo para pan o un cuchillo con una sierra grande y miren esto por dios díganme que no se les hace agua la boca esto está calientico perfecto como para untarle mantequilla no 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 qué tentación de pancito y espero que hayas disfrutado esta receta tanto como yo por favor dale like a este vídeo si te gustó dale click a la campanita para que te notifique cada vez que publique un nuevo vídeo y suscríbete a mi canal para que no nos perdamos de ninguna de estas deliciosas recetas así que hazla, disfrútala, bye!